Todo se sabe en el fútbol, nada de estado oculto. FBC Melgar tendrá al frente este miércoles a uno de los equipos que se ubica en los primeros lugares de la tabla de posiciones y que intentará en esta jornada el sumar tres puntos a costa de los rojinegros. César Vallejo será el rival del dominó en esta fecha. Vamos con la ilusión, como siempre, vamos a jugar todos los partidos de poder superar a Vallejo, un equipo que es protagonista del campeonato, que se ha preparado para pelear el campeonato, pero es como todos, a todos se les complica, todos tenemos lo nuestro, así que trataremos de hacer, como siempre, nuestro mejor partido para poder superar a Vallejo. Para Franco Navarro, el director técnico, hablar del césped sintético es algo repetitivo y es conocida la condición en la que se disputa el fútbol en este campo. Bueno, para mí es un tema viejo, el sintético está hace varios años y así que trataremos de hacer todo nuestro esfuerzo, ojalá que ninguno se lastime, pero bueno, ya está, es una cancha que hace rato se está jugando y Vallejo es local ahí, me imagino que hasta junio porque después la van a levantar y no, 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 no tiene nada que ver la cancha. El cansancio se hace presente en el equipo, pero es un factor que afectará no solo al dominó, sino también al resto de planteles en el torneo. Se confía en el trabajo desarrollado hasta la fecha. Cuando un equipo descansa, cuando un equipo tiene jugadores rápidos y lo que nos pasó a nosotros, hicimos un esfuerzo enorme para poder superar al mejor del campeonato de Sporting Cristal y después ir a jugar a los tres días, viajar y con lo que cuesta, con los jugadores cansados, con pocas variantes a Universitario, que no suena a pretexto, pero es así una realidad. Entonces te hace ver distinto y es verdad, y encima te comes un gol rápido más complicado. Lo mismo Cristal lo superó ampliamente a Universitario, porque Universitario sintió el desgaste que hizo con nosotros, que jugó bastante bien. Pero esos son detalles. Para este encuentro fue descartado Larry Yaños. El defensa rojinegro sufrió un esguinzo en el tobillo derecho, en el partido del último fin de semana ante José Galvez. El próximo encuentro del dominó será en Arequipa, ante Universidad San Martín de Porres, en horario aún por definir.